Pocas veces me toca presentar a un grande, en este caso un grande de la música latina con enormes éxitos a través de los años y que hoy precisamente viene a hablarnos de su reedición, de Lida y Vuelta con la cual nos ha agasajado, agasajado a México, a su público mexicano que siempre le ha abierto las puertas aquí en nuestro territorio a su carrera y a sus canciones y con esta y de vuelta, precisamente ustedes recuerdan él está agasajando con su voz a las grandes canciones del género regional mexicano y también los artistas, grandes artistas del género mexicano agasajan a Ricardo Montaner, a las canciones de Ricardo Montaner ahora con un DVD, este disco ya está en el mercado ustedes saben, esta reedición está siendo lanzada y este disco ya es disco de oro en México como ustedes ya lo conocen pero bueno, sin más y ahora con muchísimo orgullo y con tremenda emoción quisiera pedirles que recibamos con un cálido aplauso a nuestro Ricardo Montaner ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno, bueno! Un cálido aplauso con un más o menos raro ¡Ricardo! Antes que nada agradecer a este Roberto que siempre estás Gracias por estar, gracias por estar aquí ¿Cómo estás muchachos? Siempre estás en México y gracias, gracias por estar ahí de vuelta Es un honor de estar aquí, es un honor de estar aquí, muchas gracias Gracias, muy contento, muy contento Que sigan los éxitos, gracias a todos Siempre mi compañía, este, ahí conmigo, siempre Conmigo y con todos mis colegas ¿Cómo están muchachos? ¡Ánimo por favor! Un poquito de ánimo Un poquito de ánimo No pierde, vamos a hacer las fotos Dejo el micrófono Sí sabe Ajá Sí sabe Un poquito más atrás ¡Vamos a salir, sí! ¡Chau! ¡Chau, a este lado! ¡Chau! ¡Chau, a este lado! ¡Chau, a este lado! Ricardo, paso más al centro, por favor, ahí estás bien, el disco, centro, centro, por favor, una más, aquí al centro, un poco, un poco al centro, al centro, al centro, al centro, a la izquierda, así como estás, de este lado, a la izquierda, nuevamente, gracias muchachos, muchas gracias, chicos, oíste los demás, ya, 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 todo tan bonito, bien armado, ¿cómo les va? Bien, si quieren que usemos el micrófono, si sirve de algo, igual yo puedo pegar el grito, igual, oye, perfecto, bueno, como están, hay buenos amigos conocidos, están igualito, 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 o sea, pero tú no cambias más nada, hermano, o sea, lo tuyo impresionante, yo no sé para qué doctor va, porque, le mandó saludar a Oscar, ya, ya, yo le saludé a él, también de Héctor, bien, hermano, ¿cómo van? ¿bien? Bueno, muy contento de estar aquí y compartir esta edición especial, de ahí hay vuelta, hola corazón, y decirles que, bueno, que estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido con la primera versión, que era puro CD, y ahora, ya desde hace un par de días, está en las tiendas esta edición especial, de la cual nos sentimos muy, pero muy orgullosos. ¡Gracias!